Soy Plácida y soy confundadora de la marca Cantinela, junto con Carlos, que es el otro confundador. Ambos vivimos aquí y somos de aquí, de Villanueva de los Castillejos, concretamente en la comarca de Landigalos. Nosotros consideramos Cantinela, como siempre decimos que es como algo más. Es una forma también de transmitir un estilo de vida rural, pausada. Bueno, nosotros somos una marca online, no tenemos tiendas físicas. Los productos que tenemos son zapatillas, camisetas y totebas, es decir, bolsitas de tela, cuyos principales valores se sustentan en lo hecho en España, la versatilidad, la durabilidad y la temporalidad. Gracias. 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 Gracias.